hola muy buenas que tal como estáis aquí estamos en el canal vamos a participar con este maravilloso bmw 320 del grupo 5 recordar que es un coche turbo de la época dorada de estas máquinas eran impresionantes sinceramente eran no sé yo no sé qué coño querían hacer con estos coches es una auténtica animalada vamos a usar el cambio de marchas voy a usar el secuencial no voy a usar en h y nada sin más vamos a empezar directamente estamos en hockengen corto es algo cuarto lo que consiguió en clasificación y nada espero que os guste joder como da el culo esto chaval bueno sí con calma no me quiero arriesgar nada más empezar este coche te la puede liar en nada es que ya me abrí demasiado no 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 Gracias por ver el video. 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 Última vuelta. Vamos ahora, a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y creo que se podría considerar un poco atajo. No sé si me penalizó o no contaba el tiempo por vuelta por haber salido. La verdad que me costó un auténtico huevazo, sinceramente. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el video. Intentaré subir alguna cosilla más. Y ya sabéis, si os gusta darle a like y qué os voy a decir. Los que estáis ya estáis suscritos y muchas gracias por estar ahí. Y a los nuevos, pues nada, dar un poquito de apoyo para animarme para que siga grabando más. Porque, no sé, sinceramente, sinceramente, a veces, pues me vengo un poco abajo y no tengo ganas de grabar. Me apetece jugar a mí solo. Es cierto que echo de menos ponerme a grabar y tal, ¿no? Pero bueno, por otro lado, pues no tanto. Pero si vosotros me pedís algún que otro video, pues bueno, intentaré hacerlo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!